Mira, como lo dijo el profesor, hay un objetivo claro, que es el ascenso. Y en materia, digamos, no deportiva, es que la afición se empiece a involucrar. Es un estadio precioso, es un proyecto nuevo, cada año futbolístico es importante para todos los equipos porque renuevan en contrataciones, en muchas cosas. Nosotros aquí, bueno, se renovó con un tema de estadio, entonces queremos que la afición se vuelva a meter de lleno con el equipo. El torneo pasado fue muy difícil por el tema de la remodelación de, bueno, la construcción del estadio, la demolición del otro, no se pudo jugar muchas veces de local, pero queremos que se sientan tranquilos, que el equipo aquí se va a quedar. Entonces los objetivos son muy claros, que la afición regrese, estamos conscientes que nosotros tenemos que hacer mucha labor. Que va de la mano con los resultados deportivos, pero el siguiente objetivo inmediato es siempre el ascenso. Posteriormente le presenté un proyecto a Jorge Vergara y lo aceptó. Entré al Guadalajara, invité a Rafael Puente a formar a parte del proyecto. Inmediatamente después de Chivas pasé a Coraz Tepic, conozco la liga de ascenso. Sé las dificultades que tienen los equipos que se tienen que resolver en el día a día. El ascenso es muy apasionante porque hay muchas cuestiones que resolver con carácter de inmediato. La primera división puedes quizás planificar un poco más, trazarte objetivos de más largo alcance, me refiero al tiempo, no a lo trascendental. Y el ascenso es totalmente distinto, el ascenso es la inmediatez. Entonces conozco las dos divisiones, mis objetivos son hacer una muy buena gestión deportiva. ¿Qué considero yo gestión deportiva? El que se entreguen buenos resultados económicos y deportivos. Si se entregan los dos, los directivos, los dueños van a estar contentos, la afición va a estar contenta y evidentemente ustedes, la prensa, todo lo que rodea a Lebrijes, que es ustedes, que es la afición, que son todos los que quieran participar y ya saben que son bienvenidos. Esta fue la presentación de los refuerzos. Es un equipo competitivo un poquito joven, ¿no? ¿Cómo se armó esto en base a lo que dijo el director técnico? ¿Cómo lo fueron armados? Mira, es un equipo muy joven. Yo como lo decía en la conferencia, si nosotros nos ponemos a competir a billetazos con Juárez, con Lobos, con Tapachula, no podemos, perdemos. Perdemos porque no tenemos la capacidad económica que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos que hacer, como en cualquier juego, una estrategia. Nuestra estrategia es contrarrestar los billetazos con gente muy dinámica y muy joven. ¿Qué pasó con el goleador histérico Dani Santuario? Mira, la verdad es que fue una reestructura económica, no solo con Dani, con el tema del venado también. Dani yo creo que su ciclo aquí ya se había cumplido. Estuvo prácticamente dos años donde fue muy exitoso. Dani al parecer va a regresar a Colombia. Fue un semestre difícil para todos, donde para Dani en lo futbolístico, para todo el equipo en realidad fue muy complicado. Yo creo que el ciclo de Dani aquí se había cumplido. Así ahora vienen nuevos jóvenes, que esperemos que queden muchos años más como Dani, que tienen realmente una loza difícil, porque cubrir el hueco de Dani no es sencillo. Entonces, pero es un reto muy bueno e interesante para ellos. Realmente, ¿cuál es el mensaje que le das a la afición? A la afición le digo que las puertas de nuestras oficinas del estadio están abiertas siempre, las 24 horas, que nos encantaría que nos apoyen, que nos den el beneficio de la duda, que tengan muy en claro que si estamos aquí es por algo y venimos porque en lo particular creo mucho en este proyecto, que nos den la confianza y evidentemente el apoyo. Vamos a tratar de que ese apoyo se vaya manteniendo constante en la temporada y eso va a venir con base en los resultados. Pero desde el principio, que la afición esté muy pegada a su equipo, que se interese por los jugadores, que los conozca, que meta presión al rival, que disfruten de este bello estadio y que sobre todo se sientan parte del equipo. Ese es mi mensaje para ellos. La invitación para la Copa Guelaguetza, ¿no? La invitación para la Copa Guelaguetza es el 7 y el 9, los boletos están en 100 pesos por día, entonces hay dos partidos. El primero va a ser de la Liga Deportiva Alajuelense, Primera División de Costa Rica contra el Tampico Madero, enseguida jugamos nosotros contra el Querétaro de Primera División. y el 9 viene la final y el partido por el tercer lugar, los horarios son los mismos, de 5 a 7 y de 8 a 10, es los dos horarios, así que para que vengan va a ser una semana antes de iniciar el torneo, entonces ya van a poder ver un equipo bastante aceitado y bastante en ritmo para lo que se pretende.